Por la mañana al despertar Siento tu cuerpo retozar Bajo las sábanas de flower Una batalla va a estallar Pequeña guerra sin final Lucha sin tregua pa' gozar Entre cojines voladores Vale todo menos la paz Todo está bien Solo hay que amar pues Si quieres guerra La vas a tener Nada está mal No hay que pactar pues Si poner el gas Tú vas a perder No hay que aprovechar Son cuatro manos pa' besar y cuatro labios pa' tocar Entre sus vidos de colores, el cuerpo a cuerpo va a empezar Metros de piel que rastrear, montes y vallas que explorar Busques entrujados de olores, simpatriaban de harina Todo está bien, solo hay que amar pues Si quieres guerra, pues la vas a tener Nada está mal, solo hay que amar pues Si por el reglas, tú vas a perder ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!